bueno pues este es el irrigador que es un cacho bueno pues es un aparatillo pero bueno mira simplemente conectar a la corriente eléctrica para que ya está puesto con su base para agua aquí tiras y la llenarías tiene aquí para colocar las bocas porque si la abres del todo tú la llenas de agua vale y lo colocas no tiene más que colocar y entonces este es el encender y la potencia vale según entendemos escuchar hay acogido potencia entonces simplemente sería apretar el alón y ya vemos como el churro vale que tenga la potencia que tengamos más fuerte y más y ahí lo que hace es estar como cargando vale vamos a bajarlo y ahí quedaría vale y ahí ha apagado las puntas se quitan muy fácil vamos a ver que no se ha visto para ponerla simplemente clac y para quitarla apretamos y ya solo salta que encendésemos saldría chorro seguramente vamos a pararlo porque está preciendo agua y hay todas las puntas que trae por si tienes ortodoncia las normales bueno pues diferentes yo solo uso esta clásica clac ya estaría puesta encendemos otra vez y damos a log y recupera lo que es un enredador bucal este es y y y y